Muy buenas a todos, yo soy Chinkele y bienvenidos al episodio ya 11 de Team Totalx. Hoy se estrena el DLC de Europa Universalis, así que, bueno, el 4, que aquí podemos ver, que también nos ponen un vídeo de presentación de todo el contenido. Así que intentaré hacer este vídeo lo más corto posible ya que quiero chequear, bueno, quiero editarlo y todo rapidito y a probar echarle las manos al DLC después de tanto tiempo. Así que vamos a darle caña. Hoy veremos el tema militar, será la primera vez que lo toquemos dentro del Project Kaisart in Totalx o Europa Universalis V, como quieras decirlo. Vamos a hablar de la diferencia entre mercenarios, regímenes regulares y levas también, así que vamos a darle caña. Organización militar, aunque hay una gran cantidad de diferentes tipos de unidades, todos pertenecen a una de las cuatro categorías principales. Hay cuatro categorías como tal. La infantería, la caballería, la artillería o los auxiliares. La infantería suele ser el grueso de la mayoría de los ejércitos y las otras categorías tienen roles más específicos en una campaña. El tamaño de un regimiento varía con el tiempo, con los primeros regimientos de infantería utilizando 100 hombres y va progresando el regimiento hasta llegar a tener 3200 hombres. ¡Vaya locura! Está guapo. Eso en cada regimiento de infantería concretamente. Las unidades de caballería, artillería y auxiliar y los auxiliares tienen también diferentes tamaños. También se categoriza un regimiento como leva, mercenario o regular. Es como otra categorización dentro de un regimiento. Cualquier ejército puede reorganizar libremente estas categorías en cualquier formación que desee y dividir su regimiento según el criterio del jugador. Así que si deseas tener la mitad de una compañía mercenaria en un ejército y la otra mitad en el otro, esto es perfectamente aceptable en este juego. No es como el Europa Universalis IV que no puedes partir en dos, por ejemplo, a un grupo mercenario. Vale, vale, vale. Esto ya empezamos fuerte con el tema de cómo se organizan y cómo se pueden componer y demás. Aquí vemos, por ejemplo, la caballería. Esto es un tipo de unidad de caballería. Arqueros a caballo. Nos pone los recursos para construir, los recursos para mantener y las estadísticas que tienen. Por ejemplo, tienen una food consumption y tenemos varias habilidades. Habilidad de flanqueo, que esto también viene del Europa Universalis IV. Iniciativa, velocidad de combate, velocidad de movimiento, lo que puedan almacenar comida interesante. Frontage, poder de combate, fuerza máxima y pierde uno mensual. No sé qué es esto. Vale, vale. Esta es una unidad de caballería única para la primera era que algunas culturas tienen acceso. Básicamente, todos los que venden a ser hordas de la estepa supongo que podrán acceder a esta unidad en especial. Vamos a ver ahora las levas. Básicamente, puedes reclutar hombres aptos para el combate para que sean unidades. Seguramente no son tan buenas, pero tienes mucha cantidad de ello. Esto te provee con muchísima gente que pueden luchar por ti, pero las levas tienen algunas desventajas leves. En primer lugar, no puedes reclutarlas cuando no estás en guerra. Así que solo puedes estar en guerra o enfrentándote a rebeldes para utilizar levas. En segundo lugar, cuando reclutas tus levas, las poblaciones de las que las reclutas se reducen de tamaño para representar que las poblaciones van a la guerra. Y cualquier hombre muerto en una leva se pierde permanentemente de la población. Hablando de eso, las levas no aparecen con ninguna experiencia que mencionar y no tienen control directo sobre el tipo de unidades que obtienes. Vale, es una forma de obtener, a cambio de unas desvantajas, tropas para si te están invadiendo o lo que sea, yo creo. Otra ligera desventaja es que las levas no se refuerzan durante una campaña. Una provincia donde se han reclutado levas también producirá menos alimentos y materias primas. Puedes reclutar todas las levas o desde cualquier provincia individualmente. Interesante. Y aquí podemos ver todas las levas de todos los sitios de Escocia. Eh, Escocia, ¿qué digo? De Suecia. En toda Suecia puedes conseguir 12.000 hombres de levas. Vamos ahora con los mercenarios, que yo creo que es lo que dominará. De cierta manera el early game, yo creo, porque es como un setting más medieval. Y en la época medieval, sobre todo, se daban a putiasos a través de o alevas o mercenarios. Supongo que, por ejemplo, en Alemania y en Italia estará mucho más expandido el hecho de utilizar mercenarios, por ejemplo. Mercenarios. Hay muchas compañías mercenarias disponibles en el mundo y cada área tiene al menos algunas posibles para reclutar. Sin embargo, estos no son una mano de obra gratuita infinita, ya que otras naciones pueden reclutarlos antes que tú. Una compañía mercenaria firma un contrato de al menos dos años, pero puedes extender el contrato si así lo deseas. Va sobre cómo se pueden reclutar mercenarios en una cinta tal posterior. Vale. Después tenemos los regulares. Los regimientos como tal. Tu ejército regular consiste en los regimientos que no deseas disolver y que requieren mano de obra para reclutar. Sin embargo, este reclutamiento no se puede hacer en todas partes, ya que necesitas edificios especiales para permitir el reclutamiento de unidades militares. Por lo general, estos son el mismo tipo de edificios que también te proporcionan mano de obra. A medida que pasan las eras, pasas de solo a algunos edificios especiales que proporcionan una cantidad minúscula de mano de obra a poder construir centros de conscripción, como en el caso de Victoria, creo, en ubicaciones de tu cultura principal. Vale. Después tenemos el manpower, la soldadesca. Hablando de soldadesca, en Project Kaiser esto se genera principalmente mediante edificios. Ahora puede que te preguntes, ¿por qué necesitamos mano de obra o soldadesca si tenemos población? Bueno, para nosotros, la mano de obra representa a los hombres más o menos semi-entrenados que pueden ser utilizados en una fuerza militar. El manpower es, dentro de la población, la gente que realmente puede acceder a ser militar. Yo creo, yo es lo que pienso. Y lo que es importante, cada vez que un regimiento pierda fuerza, ya sea por desgaste o combate, también perderás poblaciones. Ok, mira, tenemos un tipo de edificio, Kurultai, que te da soldadesca mensual más 50. Y aquí puedes reclutar, en esta localización, puedes reclutar regimientos. Esto es lo que necesitas para construir y esto, el método de producción, lo que se requiere. Vale, está muy guapo. Este es un edificio único para las hordas de la estepa mongolos. Los mongoles de las hordas de la estepa. Ok. Antes de seguir, por eso, de poco se habla de este pedazo de ilustración que tenemos por aquí, que se nos han presentado. De la guerra de los 100 años, podemos ver las banderas de los ingleses, el escudo y todo. Y los franceses, bastante, bastante guapo. Me ha gustado mucho, representando bien la caballería francesa, los arqueros de tiro largo ingleses. Está bastante guapo. Bueno, vamos a seguir, ¿no? No me paro mucho a analizar absolutamente todo. Básicamente, mira aquí lo comentan. Shout out, shout out a los artistas. Esto es un top notch art. Sí, es verdad que es buenísimo el artista. Vamos a continuar, para que me lío. Que tengo que jugar a Wind of Change. Otro aspecto a tener en cuenta cuando se trata de soldadesca, es que Project Kaisar no tiene límites de fuerza. Sino que estás limitado por la cantidad de regimientos que puedas mantener. Cada regimiento requiere algo de soldadesca cada mes, para mantener el nivel actual de tropas. También requiere una cantidad justa de bienes cada mes. Y si no tiene acceso a ellos, la moral disminuirá y no podrá reforzarse ni mantener su fuerza actual. Como habrás notado, en algunas de las capturas de pantalla anteriores, las unidades tienen una buena cantidad de atributos únicos. Hay algunos comunes para todo el país. Ahora veremos. Pero es interesante lo que no tenga fuerza límite como tal, sino es lo que tú puedes conseguir hacer para mantenerlos. De tema comercios, de tema de soldadesca, de varias cosillas, está bien. Es una parte más de la simulación, yo creo. Vamos a ver qué es lo que está para todo el país. Disciplina. Impacta el daño recibido y el daño infligido. Esto es como lo que está actualmente, supongo. Pero bueno, vamos a analizarlo todo sin tener en cuenta la Europa. Universales 4 ahora mismo. Tácticas militares que impactan el daño recibido. Moral de ejércitos. Que impactan en cuánto tiempo están dispuestos a luchar tus ejércitos antes de romperse. Y después tenemos el poder de la infantería, caballería, artillería y los auxiliares. Que impactan cuánto daño hacen de cada una de esas categorías. Y después tenemos también la tradición militar que vuelve a hacer aparición. Se obtiene principalmente a partir de la experiencia promedio de tus ejércitos. Que puede aumentarse entrenándolos. E impacta en la moral y la capacidad de asedio de tus ejércitos. Como una profesionalidad militar. Algo así también. Similar a lo que está entrenar ejércitos en Hearth of Iron. Algo así. Mientras que también te empuja lentamente hacia los valores sociales terrestres. En comparación con los navales. Vale. Esto no es todo lo relacionado con lo militar. Ya que también tenemos planificadas 100 talks sobre las armadas. La logística. Y nuestro sistema de combate. Sin embargo la próxima semana volveremos con algo completamente diferente. Y algo único. Un plan. Algo único que nos ha visto en ningún otro juego de gran estrategia supongo. Así que me tiene entregado. ¿Qué debe ser? La semana que viene. No tengo ni idea. Pero bueno. Eso es todo por este vídeo. La verdad es que voy rusheadísimo. Espero que os haya gustado. Si es así dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios que te ha parecido. Estate atento al canal. Porque subiremos bastante contenido del nuevo DLC de Europa Universalis. Y sin nada más que decir. Decir, decir. Nos vemos. En la próxima. Adiós. 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 Adiós.